En un mundo tan convulsionado, todavía hay esperanza. Puede reinar el caos y la incertidumbre, pero todo puede ser transformado y cambiado si las personas nos conectamos con Dios. Hay esperanza si reconocemos a nuestro Creador. Somos casa de transformación, un lugar donde las personas se conectan con su propósito de vida, un espacio para que las personas desarrollen su máximo potencial. Somos una gran familia en muchas ciudades. Conectamos a las personas con Dios y con el propósito de sus vidas. Creemos que con Jesucristo todo puede ser transformado. Personas, familias, ciudades, porque nada está perdido. Creemos que el ser humano puede reconciliarse con Dios, ser afianzado y enviado para transformar su entorno. Si una persona puede cambiar, una familia puede cambiar. Y si una familia puede cambiar, una ciudad puede cambiar. Entonces podemos tener esperanza de que una nación puede ser transformada por el poder de Dios. Somos una iglesia en muchas ciudades, una familia en muchas ciudades. Estamos en diferentes lugares de manera online y presencial. Somos casa de transformación. ¿Te sumás a este proyecto del cielo aquí en la tierra? Bienvenidos, muy buenos días. Hemos llegado a una transmisión más de Conexión de Fe, la transmisión semanal de Casa de Transformación. Una señal que llega a los hogares y a las familias con el objetivo de poder llevarlos hasta Dios. Muy buenos días, querida familia. Les bendecimos. Estamos muy felices de estar una vez más conectados con todos ustedes. Esperamos que en este tiempo ustedes puedan compartir, compartir esta transmisión, compartir a sus seres queridos, enviar el link y también comentarnos desde dónde nos estás viendo. Así que, bueno, esperamos que puedas enviar un saludo ahí en los comentarios y poder contarnos cómo ha estado esta semana con la palabra que has recibido en este tiempo. ¿Cómo te sientes? Lo importante de todo esto es poder saber cómo estás vos, qué es lo que ocurrió durante toda esta semana, como decía Sofía, después de esta palabra que hemos recibido el domingo pasado. Así que, en esta oportunidad, acordate que podés comunicarte con nosotros. En este momento estamos saliendo en vivo y podés comentar ahí en el video de la transmisión todas las expectativas que tienes para esta transmisión, ¿no? Exactamente. Así que, como decía Joel, podés contactarte con nosotros. No solamente para contarnos cómo te está yendo en esta semana, si has podido sumarte a una casa de paz, sino también para enviarnos tu motivo de oración. Tenemos nuestras redes sociales y tenemos nuestro número de WhatsApp, 381-583-2295. Así que, bueno, te animamos que nos envíes tu motivo de oración porque estamos en distintos lugares y en distintos turnos en toda la semana orando por vos, por tu familia, por tus necesidades. Creemos que Dios puede hacer todos los milagros posibles. Puede ser económico, emocional, psíquico, físico, espiritual. De la cual creemos en el Dios que tiene poder. Así que te invito a que puedas sumarte porque hoy vas a recibir una palabra de restauración, de liberación, de sanidad. Así que hoy estamos expectantes. Tenemos una transmisión tremenda. Estamos con mucha expectativa de saber que podemos ser bendecidos, ¿sí? Con tan solo una transmisión, una conexión, sabemos que podemos ser llenos de su espíritu. Así que queremos invitarte a que puedas prepararte a escuchar los saludos de nuestros pastores Fico y Ana Valoy. Hola, querida familia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gusto poder compartir una semana más con ustedes. Y a pedido de muchos que por ahí quieren saber un poco más de nosotros. Mi nombre es Fico Ruiz. Mi esposa Ana Valoy, con la cual estamos casados hace 16 años. Tenemos tres hijos y dirigimos la iglesia Casa de Transformación. Casa de Transformación nació en el año 2016 con una visión de poder llevar el Evangelio a muchas ciudades. Es así que hoy en día tenemos la misma iglesia en diferentes ciudades funcionando hoy en Villa Carmela, Banda de Río Salí, la ciudad de Yerabuena, Capital, y Tafi Viejo, estas cinco ciudades dentro de Tucumán. Y también en Cava, que es la ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que al llegar Dios a una vida puede transformar su vida y su entorno. Creemos en un Evangelio integral que Dios también puede estar interesado en transformar las circunstancias que por decisiones anteriores están por ahí produciendo todavía dolor. Por ejemplo, trabajamos mucho comprometidamente para ayudar a las personas a cortar los abusos sexuales, la violencia, el maltrato. Y tenemos una trayectoria. De hecho, Fico y yo venimos también de fundar la Fundación EFASI, que trabaja en la prevención del abuso sexual infantil. Amamos la niñez, la familia. Y venimos ya con un recogido sobre esto, ¿sí? Y que nos lleva hoy a tener esa mirada de transformar también las personas y las familias con el poder de Dios. Siempre decimos que Dios nos llamó a predicar un Evangelio integral. Y Dios es un Dios del alma, primeramente, porque salva tu vida, pero también sana tus emociones y restaura también. Y decimos que si Dios puede cambiar una vida, puede cambiar una familia. Y si puede cambiar una familia, una comunidad. Estamos convencidos de que todo puede ser transformado. Y queremos llevar este mensaje para que toque tu vida, tu familia, tu casa. Y que abrir las puertas de esta iglesia a través de este espacio online para que puedas participar. Para que puedas participar a nuestras actividades, puedas sumarte de una manera online, puedas sumarte a todas nuestras redes sociales, puedas sumarte a un discipulado, puedas sumarte a una intercesión, puedas sumarte también a uno de los tantos locaciones que tenemos para que puedas participar. Contrate que también estamos ahí, un ministerio asociado en el sur, en Concepción, también para todos aquellos que son del sur, que es el ministerio Aliento de Vida, ADB. Así que sumate a cada una de las actividades para que puedas maximizar todas las posibilidades que Dios te da. Bueno, nuestra visión también. Ah, estamos ahí viendo en pantalla los lugares donde nosotros tenemos las iglesias funcionando, que sería re lindo que puedas buscar la más cercana y sumarte. ¿Cuál es la estrategia que nosotros trabajamos? Nosotros trabajamos con una visión de discipulado. Si son grupos pequeños donde hay una persona que puede guiarte a aprender a orar, a leer la Biblia, a empezar a dar tus primeros pasos en Dios. Creemos en el poder de la oración, por eso en cada grupo se ora. Hay grupos de mujeres, de jóvenes, tenemos muchos jóvenes, jóvenes que son estudiantes. Entonces, ayudamos también en ese proceso de la vida estudiantil. De hecho, años anteriores hicimos todo lo que es coaching estudiantes, acompañamiento a poder seguir esa vida universitaria. Hacemos también el impulso de los adolescentes cuando tienen que decidir qué carrera tienen que tomar. Mi esposo está trabajando con emprendedores. Tiene ahí unos grupos donde les anima a los hombres a poder desarrollar ese don empresarial. Así que, ¿por qué te contamos esto? Porque somos una iglesia muy viva, muy activa y que tenemos muchas actividades. Estamos trabajando con talleres de matrimonios. Ayudamos a los matrimonios a poder decidir en la crianza de sus hijos, en la administración económica. Una y otra vez buscamos, como decía él, que Dios cuando llegue a una vida pueda transformarla en su entorno. Por eso era que te estamos dando a conocer lo que es la visión de Casa de Transformación. Por eso te invitamos a participar. Siempre que Dios toca una vida, a veces tu enfermedad, las circunstancias que estás viviendo, es la excusa que Dios tiene para tocar tu familia, tus hijos, tus nietos, ¿sí? Porque Dios es un Dios generacional. La Biblia dice que Dios es un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es transgeneracional. O sea que quiere tocar toda tu descendencia y que puedas también vivir en paz. Vivir en paz con vos mismo y con todos los que te ayuden. Así que te dejamos esta invitación. Quédate conectado a lo largo de todo este programa. El pastor, yo, vamos a estar compartiendo una reflexión. Pero ahora queremos empezar adorando. De hecho, tenemos unos invitados especiales, son músicos, que son de nuestro ministerio también, de visión pastólica. Vamos a empezar cantando. Creemos que cuando nosotros cantamos, nuestro espíritu se llena de alegría, se llena de gozo. Así que seguí conectado, alabando y adorando de esta manera. Bienvenidos. Llegó el momento de adorar. Parte de nuestra adoración es poder cantar y cantamos porque le amamos, porque estamos agradecidos por su amor, porque reconocemos su bondad. Su presencia lo es todo para nosotros. Por eso te invitamos a adorar. Ahí donde estás, empecé a levantar tus manos. Vamos a darle gracias al Señor Jesús, porque podemos adorarle, porque podemos alabarle. Así que empecé a hacer palmas en casa. Vamos a decirle que todo el tiempo, en todo momento queremos alabarle. Al despertar, cantaré mis ojos, ven, me fijaré. Al ritmo de tu corazón, caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior. Alviendo está, salvaje amor, que brillará esta pasión. Todos verán, todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, justo a mí estará, y por siempre viviará. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, justo a mí estará, y por siempre viviará. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. 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 Y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, tu conmigo estarás y por siempre brillarás. Dile tú, tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás. Y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás. Y por siempre brillarás. Oh, 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 oh. Una vez más, el Señor Jesús vive en nosotros, así que ahí pone tus manos en tu corazón y decís que Él vive en vos. Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Somos tuyos, Señor Jesús, para siempre. Amén. La verdad, qué hermoso momento donde pudimos adorar en familia, donde pudimos recibir también la explicación, donde nuestros pastores se presentaron y pudieron contar todas las actividades que hacemos como iglesia. Somos iglesia casa de transformación. Y nuestro lema es una iglesia en muchas ciudades, una familia en la fe en muchas ciudades. Así que queremos contarte que estamos en muchos lugares, ¿sí? Desde el norte y el sur de Tucumán y también estamos en Buenos Aires. Creemos firmemente que la palabra de Dios va a llegar a muchos lugares más, muchas familias van a ser transformadas. Por eso creemos que así como Dios puede transformar a una persona, a través de esa persona puede transformar un barrio, una comunidad y así ser transformada toda una familia. Así que en este tiempo te invitamos que puedas estar predispuesto, predispuesta a recibir una palabra, ¿sí? Una palabra de fe, una palabra que te anime, que te llene de esperanza, de fortaleza y también de guía, ¿sí? En este tiempo nosotros nos preparamos para ser guiados, guiados por la palabra de Dios, guiados por nuestros pastores, Fico Ruiz, Ana Valoy. Y ahora queremos presentar, queremos presentar a nuestra pastora Ana Valoy, que nos preparó una palabra con respecto a la familia, ¿sí? Ahí nos va a estar guiando, nos va a estar aconsejando para saber con respecto en este ámbito tan lindo y a la misma vez tan delicado, ¿sí? Así que te invito a que puedas prepararte ahí con vos, con tu familia, que llames a todo tu entorno para recibir este mensaje. Hola querida familia, otra vez les saludo, como recién nos presentábamos con mi esposo Fico, y te contábamos acerca de esta visión integral de transformar vidas y familias que tenemos desde Casa de Transformación. Y la reflexión que te quería traer hoy es precisamente sobre la familia, ¿sí? Todos tenemos familia, por ahí tenemos más o menos cercanía vincular con ellos, pero todos venimos de papás, de mamás, tenemos por ahí hermanos, hijos, familia, y ¿sabés qué? Dios está interesado en bendecir personas, pero también familias. Quiero leer una palabra en la Biblia que está en el libro de la Biblia, que significa inicio, es cuando comienza todo. Y vemos acá que Dios comienza bendiciendo familias. Génesis 12, capítulo 3, dice así, Yo te bendeciré de tal manera que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabés que cuando una mujer, un hombre, conoce de Dios, su familia también es bendecida? Porque no podemos decir que hemos conocido de Dios y siguen los divorcios, los engaños, la infidelidad, la mentira, la violencia. Seguimos sin hablarnos, con rencores, distancias emocionales que nos sepan. Por eso Dios está interesado en bendecir tu vida y también tu familia. ¿A qué me refiero? Me refiero a que podamos nosotros llevar esas circunstancias personales o familiares a Dios. Si estás reconociendo que quizás tenés algún problema, vincular, te cuesta hablar de tus problemas. Estás todavía con rencores del pasado. Quizás no has sanado heridas cuando nosotros vivimos en familias que han sido traumáticas. Quizás sufriste una situación de maltrato, de abuso, de rechazo. Y esas heridas, amigos, nos vamos guardando. Va pasando el tiempo y nos vamos haciendo cada vez más duros. Y ¿sabes qué es lo triste? Que se repiten las historias. A mí me pasa que trabajamos desde lo social como psicólogos hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que se repiten las historias. Un papá huérfano, un niño huérfano luego, como no tuvo ese referente de padre, ¿qué es lo que pasa? Repite esa historia. Y vemos un niño huérfano que se cría sin un referente paterno. Lo mismo con mujeres que ven que su mamá está aceptando la violencia por parte de su pareja. Lamentablemente, muchas de ellas cuando son grandes tienen también una pareja golpeadora y repiten esa historia. Ni hablar de los abusos sexuales, del alcoholismo, de la violencia. Esos modelos aprendidos que se repiten. Aún cuando escuchamos personas que dicen, Yo juro por mí mismo que no voy a ser como mi viejo. Yo lo que menos quiero es ser como mi mamá. Yo lo que menos quiero es repetir esa historia. Pero lamentablemente, vuelven a repetir esos patrones. ¿Por qué? Porque falta ahí el poder crear nuevos modelos de relación. Nuevos modelos de familia. Donde si la familia de la cual venís, hubo engaño. Puedes construir una familia donde haya fidelidad, donde haya confianza, donde no haya celos. Que también puedas estar de repente si vienes en un entorno violento. Es decir, a partir de ahora quiero construir vínculos donde podamos resolverlo de manera pacífica. No en la violencia. Y Dios está interesado en que esos cambios sean una realidad. No es que yo conozco de Dios, voy a la iglesia, pero sigo aceptando que en mi casa hay alcoholismo, abusos, maltrato, infidelidad, rencor, falta de perdón. Sino que ahí es donde Dios quiere sanar. Donde Dios quiere sanar también los corazones, los vínculos. Sabes que nosotros vemos hermosos testimonios de cómo vinieron quizás parejas ya destruidas. Y que de repente, porque Dios pudo restaurar ese matrimonio, hoy están nuevamente juntos, hoy han podido perdonarse, amarse. Vemos cómo se están restaurando los vínculos de padres con hijos, de esos papás que quizás años habían estado sin hablarse con sus hijos y se pudieron perdonar. Vemos hermanos, hermanas que pasaban años sin hablarse, en indiferencia, que han podido llegar a un acuerdo, retomar la comunicación, volver a amarse. ¿Sabes qué? Dios es un Dios de oportunidades. Así como nos ha dado a nosotros la oportunidad de volver a tener una vida con sentido, nos ha sacado de la depresión, del suicidio, del despropósito, de los vicios, pero te introduce a una nueva vida, Dios quiere que vos también tengas nuevas oportunidades. ¿Por qué no volver a confiar? Volver a recuperar los vínculos perdidos. Volver a soñar. Es decir, ¿puedo tener una familia feliz? ¿Puedo tener una familia estable? ¿Estable? ¿Puedo tener una familia donde haya paz? ¿Puedo vivir en una casa donde podamos disfrutar de un almuerzo sin pelearnos? ¿Puedo soñar con tener hijos que tengan un futuro hermoso y no pasen y no vivan los traumas que yo viví? Bueno, de eso se trata. Un Dios que borra esas historias de dolor, la sana y que escribe una nueva historia. Te digo la verdad, he visto familias completamente restauradas y Dios quiere hacer lo mismo con vos. Sencillamente tienes que creer y permitir que Dios llegue a tus relaciones personales y familiares. Como te decía, Dios ama a un ese niño. Si sos un pequeño, estás viendo este programa, también Dios se interesa en vos. En vos que sos niño, adolescente, adulto. Dios no quiere que sigas sufriendo como has sufrido hasta ahora. Si sos una mujer que ha sufrido engaño, violencia, Dios quiere también restaurar tu historia. Si sos un hombre que por las decisiones que tomaste quizás hoy estás solo, Dios también quiere reescribir tu historia. Dios es un Dios de oportunidades, de perdón, de reconciliación y quiere hacer eso con tu vida. Por eso, si me permitís, quiero orar para bendecir tu vida, tu casa y que puedas volver a confiar. Y también, por sobre todo, animarte a volver a soñar en tener una familia de paz, de bendición, donde haya amor, porque esa es la voluntad de Dios. Como te leí en Génesis, dice, bendeciré a las familias. Dios es un Dios de familias. Señor, yo bendigo cada familia que está aquí conectada. Bendigo sus casas, bendigo los matrimonios, la relación de padres con hijos, entre hermanos, para que pueda haber paz. Que en este tiempo venga perdón, venga reconciliación, lo que estaba, Señor, destruido por la violencia, por los vicios, que en tu poder, Señor, puedas ser restaurado. Te pido por aquellos que han perdido la confianza, aquellos que han dejado de soñar, aquellos que ya se han desilusionado y se han quedado con el corazón herido. Tu palabra dice, Señor, que tú puedes sanar los corazones heridos, que tú puedes restaurar todo, Señor, y hacerlo de nuevo otra vez. Por eso te pido, Dios, que bendigas cada familia que está conectada, Señor, y que pueda venir un tiempo de sanidad relacional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a tu familia. Así pasó nuestra querida pastora Ana Baloy. Yo sé que esta palabra que has escuchado, tu vida, va a ser transformada. Seguramente habrás quedado con más ganas de seguir escuchando. Así que nosotros tenemos la vía de comunicación. Puede ser por medio de las redes sociales, como Casa de Transformación CDT, en Facebook y en Instagram. Te invito a que los puedas seguir a ellos. Ella es Ana Baloy y también lo puedes buscar en las redes sociales, al Pastor Fico Ruiz. Ahora, ya en unos momentos, estamos por seguir con más alabanzas para que puedan seguir llevando ese aroma, en cierto aspecto, a tu hogar, a tu familia. Yo sé que en este momento estás reunido junto a todos tus seres queridos. Y yo estoy convencido que esta palabra te va a transformar no solamente a vos, sino también a tus seres queridos. Acordate que en placa va a aparecer la vía de comunicación para que puedas estar poniendo tus peticiones, tu necesidad. Porque nosotros creemos en este Dios que tiene poder para transformar, liberar, restaurar. Si tienes algún hijo que está en rebeldía, quiero que puedas confiar en Dios. Así que no solamente tenemos la vía telefónica para que te puedas comunicar con nosotros, sino que también nosotros estamos dispuestos a ir a donde sea para poder llevarte hasta los pies de Jesús. Hasta que puedas conocer más de Jesús, puedas conocer por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra. Puedes sumarte a las Casas de Paz que tenemos acá en la capital tucumana. Si quieres saber más de Casas de Paz, es un lugar donde todas las semanas recibes palabras de aliento. No solamente son los domingos, sino durante toda la semana cuando puedas tener ahí un lugar en tu agenda. Bueno, ahí podés invitar a las personas de tu barrio para que puedan recibir una palabra de aliento y nosotros llevar esa palabra hasta tu hogar. Así que bueno, hoy tenemos una celebración. Hoy vamos a estar unidos en un mismo espíritu acá en la capital tucumana, en el sur de la provincia y fuera de la provincia, allá en Cava. Así que de esta manera presentamos la alabanza y lo vamos a recibir también al Pastor Fico Ruiz retomando la confianza de nuevo. Así que de esta manera te lo presentamos. Bienvenidos, llegó el momento de adorar. Parte de nuestra adoración es poder cantar y cantamos porque le amamos. Porque estamos agradecidos por su amor, porque reconocemos su bondad. Su presencia lo es todo para nosotros. Por eso te invitamos a adorar. No hay nada imposible para nuestro Dios, no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios, yo espero en sus promesas y su fidelidad. Su poder incontenible es, su gloria indescriptible es, no hay nada que Él no pueda hacer. Voy a alabarlo y a exaltar su santo nombre. Su poder incontenible es, su gloria indescriptible es, no hay nada que Él no pueda hacer. Voy a alabarlo y a exaltar su santo nombre. Yo te alabarlo. No hay nada imposible para nuestro Dios No hay nada imposible para nuestro Dios No hay nada imposible para nuestro Dios Yo espero en sus promesas y en su fidelidad No hay nada imposible para nuestro Dios Yo espero en sus promesas y en su fidelidad Su poder incontenible es Su gloria indescriptible es No hay nada que Él no pueda hacer Voy a alabarlo y a exaltar su santo nombre Su poder incontenible es Su gloria indescriptible es No hay nada que Él no pueda hacer Voy a alabarlo y a exaltar su santo nombre Mi Dios Mi Dios es un Dios de milagros Es el mismo ayer Hoy para siempre mi Dios Es un Dios de milagros Es el mismo ayer Hoy para siempre mi Dios Es un Dios de milagros Es el mismo ayer Hoy para siempre mi Dios Creo en milagros Todo es posible Creo en milagros, creo en milagros, creo en milagros, todo es posible Creo en milagros, creo en milagros, creo en milagros, todo es posible Una vez más no hay nada, no hay nada imposible Para nuestro Dios no hay nada imposible Para nuestro Dios no hay nada imposible Para nuestro Dios yo espero en sus promesas y su fidelidad Te damos gracias Señor porque tú eres el Dios de lo imposible Tú haces todo lo imposible posible Vamos a declarar que en su sangre nosotros tenemos poder Que en su sangre ocurren milagros, cosas sobrenaturales ¡Gracias! Vencido ya no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí Viviré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre Que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos detendremos, no nos moverán, no nos moverán, Cristo estás aquí Viviré, no moriré, por el poder de su nombre Que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré Declaro hoy, que sano soy, solo en Jesús Gracias Señor porque tú estás con nosotros Vamos a decir en este hermoso día Que si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros Dios es por nosotros, vence las tinieblas Su reino establece, no será movido En su nombre Cristo, cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, vence las tinieblas Su reino establece, no será movido En su nombre Cristo, cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, vence las tinieblas Su reino establece, no será movido En su nombre Cristo, cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús Viviré, no moriré Su nombre hoy, levantaré Declaro hoy, que sano soy Dios es por nosotros, vence las tinieblas Su reino establece, no será movido En su nombre Cristo, cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Te damos gracias Señor Porque tú estás con nosotros ahí en casa Empezó a darle gracias De donde estás viendo esta conexión Decile gracias Señor Porque aún sin saberlo Tu mano está sobre mi vida Tu mano está sobre mi familia Amén Hola familia, Dios les bendiga Llegó el momento de compartir la palabra de Dios De este precioso día Te saludamos, estás a la mañana, a la tarde Escuchando también esto que es conexión de fe Y quiero hablarte acerca de cómo vas a avanzar en la vida Para recuperar la confianza Cómo vas a recuperar el entusiasmo de la vida Usted sabe que uno analiza como psicólogo también Lo que significa el poder de las palabras Las palabras tienen poder Y pueden modificar todos nuestros pensamientos Entonces, fíjese que está bien Que nosotros podamos quedarnos en casa Y hace ya un año y medio casi Que todo el tiempo En todas las carteleras En todos los noticieros Usted escucha Quedate en casa ¿Bien? Y la palabra esa Quedate ¿Sí? Quedate significa mucho ¿Sí? Comer año Tras año Días tras días Semanas tras semanas Y qué edate Cómo ha impactado en el psiquismo Esa palabra De tal manera que vemos hoy personas Que si bien el mundo online Streaming Ha avanzado Mucha gente, por ejemplo Que tiene que terminar su carrera No ha podido conectarse Las universidades Las escuelas Los institutos han dado posibilidades Sin embargo, hemos visto que mucha gente No ha aprovechado La idea esa de avanzar Porque yo estoy convencido Que cuando Las palabras Tienen poder Las palabras del presidente Los gobernadores Quedate en casa Mucha gente se ha quedado Estamos de acuerdo Que vivimos en tiempo difícil Y que usted debe cuidarse Pero mucha gente ¿Sí? Este Por temor Por temor ¿Sí? El temor los ha paralizado Y ese temor Ha producido en tu vida Que pierdes el entusiasmo Que pierdas el valor Ante esas cosas Y también Es bueno Que yo te pueda decir En este momento De que Por ahí ¿Sí? Se está bombardando mucho Lo que Lo que no hay que hacer Y no se está enseñando Lo que sí hay que hacer Que usted debe cuidarse Que usted debe hacer Ejercicio físico De que debes tomar vitamina De que debes tomar el sol De que debes cuidarte De que debes abrir la ventana Que te entre el aire El oxígeno Ventilar los lugares Eso es importante Para hacer Porque cada acción Determina también La condición Y la atmósfera Que uno va a vivir Yo estoy convencido Que usted en casa Va a aprender ahora Cómo recuperar El entusiasmo En la vida Perder el temor ¿Saben? En la Biblia Ya hubo un episodio Donde el pueblo de Israel Estaba en guerra La Biblia dice En el libro Primera de Samuel Capítulo 17 Que el pueblo Estaba en guerra Saúl era el rey Y dice la Biblia Que apareció Un gigante De tres metros De tres metros El gigante Y dice la Biblia Que este gigante Salía a la mañana Y a la tarde Y amenazaba Al pueblo de Israel Había hecho un trato Que el que pueda Vencerlo a él Iba a vencer Los filisteos ¿Sí? Bien Entonces nadie de Israel Se animaba Nadie se le animaba Al gigante Salía Porque fíjese Que es también Reflejo de lo que pasa ahora Malas noticias a la mañana Malas noticias Que te bajonean A la siesta Y malas noticias El enemigo De nuestras almas Satanás Entiende ¿Sí? Que usted tiene Una debilidad O nosotros Como seres humanos Tenemos una debilidad Lo que usted escucha Lo que te estás Lo que estás Consumiendo ¿Sí? Cuestiones tóxicas Te están afectando Pero ¿sabe qué? ¿Sí? Dios te ha dado la capacidad De que puedas avanzar ¿Sí? En este tiempo No te quedes en el lugar Donde estás No te quedes ahí Pazado Quieto Quiero decirte un principio Dios se mueve Con los que se mueven O sea que si usted Empieza a caminar Si usted empieza a avanzar Un día Jesús sanó A unos Oró por unos leprosos Estos leprosos Fueron Eran Diez leprosos Y dice la Biblia Que Jesús le dijo Vayan y vean al sacerdote De camino al sacerdote Fueron sanos Por eso La estrategia del enemigo Es que no ores No te congregues No vayas al discipulado Es que te quedes Que te quedes Pero hoy Vamos a orar Para romper Todo conjuro Toda estrategia Toda voz diabólica Toda voz satánica Que te está atormentando Y te impide avanzar En la vida Dios siempre Levanta un remanente En medio de la adversidad Ahí Cuando el pueblo de Israel Estaba en guerra Contra los filisteos Dios levantó A un jovencito A un jovencito Que habrá tenido Dieciséis años Se llamó Este David Y dice la Biblia Que David David Fue averiguar Que es lo que pasaba Con la Con la Y dice que dijo Que dice Dice Este El que lo venza Iba a vencer Pero dice la Biblia Que Alguien Escuchen Cuando usted está En un ambiente Donde Los lugares Tienen Estados de ánimos Las casas Tienen estados de ánimos Quizá en tu casa Hay un estado de ánimo De tristeza En tu iglesia Hay un estado de ánimo De tristeza Con tu grupo familiar Hay un estado de ánimo De temor Ahí es donde usted Tiene que irrumpir Con una actitud diferente La Biblia dice Que apareció este jovencito Con un entusiasmo Y dijo ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Y dice que se ofreció Como voluntario Porque él tenía Un entusiasmo El entusiasmo Tiene el poder Para llevarte A que los milagros Más sorprendentes Se cumplan Mire, usted puede vivir Con temor Puede vivir Con malos pensamientos Puedes convivir En las cárceles propias Que nosotros Nos hacemos La Biblia dice La Biblia dice Que todo el ejército Había gente De batalla Había gente tremenda Pero dice la Biblia Que no se animaba Nadie se le animaba Así estamos en este tiempo La gente está temorizada La gente dice No salgas No te muevas Usted puede Usted puede Cuidarse Protegerse Usted puede Hacer muchas cosas Pero lo que no puedes hacer Es que el miedo Es que el miedo te paralice El temor te lleve A una declaración De la cual vas a ser Esclavo después Y todo el ejército Estaban todos diciendo Nadie se le anima Es gigante Mirá Tiene tres metros Tiene una lanza gigante Que pesa como 100 kilos Tiene un escudo tremendo No es imposible Pero irrumpió Una persona Con un entusiasmo Con una capacidad De posicionarte El entusiasmo Te posiciona La palabra entusiasmo Viene de enteos El que está en Dios Tendrá un entusiasmo Tendrá ganas De vivir Tendrá ganas De avanzar Tendrá ganas De progresar Tendrá ganas De invertir Tendrá ganas De poder hacer Cosas nuevas ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? La crisis Revela lo que realmente Hay en nuestros corazones Pero la crisis También te puede llevar A una transformación Esta crisis Te puede llevar A ser el peor padre ¿Sí? Esclavizado En las redes sociales O esta crisis Te puede llevar A ser el mejor padre Dedicando tiempo A tus hijos Dedicando tiempo A tus hijas Dedicando tiempo A tu esposo Esta pandemia Esta circunstancia Te puede llevar A ser el peor esposo ¿Sí? Sumido En la pornografía En la adversidad Sumido En el engaño ¿Sí? Puede ser Una persona ¿Sí? Que te desequilibres ¿Sí? Por la crisis En la casa O puede ser Alguien Que puedas Buscar ayuda Puede ser Alguien Que puedas Buscar Que alguien Te ayude En tu matrimonio En tu familia Por eso Recobrar El entusiasmo Quizás Este año Ya hay un Cansancio Hay un hartazgo Pero Dios Te dice A través de esta palabra Recuperar El entusiasmo Recuperar Porque Dios Puede cambiar La circunstancia Dios se mueve Con los que se mueven Dios no se mueve Con la gente temerosa Con la gente cobarde Con la gente Que está hablando Todo el tiempo Las cosas negativas Dios necesitó Traer desde Belén Desde Belén David vivía en Belén Dice la escritura ¿De dónde es? Le preguntó Saúl Soy de Belén La palabra Belén Significa la casa del pan La casa donde hay pan David venía Desde la casa Donde hay pan Jesús nació en Belén La casa del pan Proféticamente Es un lugar De alimento Cuando usted tiene Alimento Tienes el entusiasmo De Dios Cuando estás en Dios Tienes el entusiasmo Del padre Cuando tienes el alimento Como dice el padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Si es en el cielo Como en la tierra Hágase tu voluntad Danos hoy El pan Nuestro De cada día Yo declaro Que hay un pan Hay un pan De la alegría Hay un pan Del entusiasmo Hay un pan De la valentía Hay un pan De las capacidades Sobranaturales Que pueden venir Sobre tu vida Sobre tu familia No es la voluntad Que usted Viva esclavizado En el temor En el miedo En un espíritu En un espíritu De muerte En un espíritu De adversidad En un espíritu De depresión En pánico No es la voluntad De Dios Que usted se acelere Que tu corazón Se acelere Dios es el Dios De paz Dios es el Dios Que nos da paz En todo momento Y usted puede Tener paz Y quiero decirte Algo de todo corazón Cuando usted Se levanta En el entusiasmo Alguien verá Tus actitudes Porque nuestras actitudes Contagian Así como hay Un tiempo Donde todo el tiempo Estamos Es tremendo Contando muertos Usted no fue llamado A contar muertos ¿Viste cuántos muertos hoy? ¿Viste cuántos enfermos hoy? Usted La fue llamado Si eres un hombre de Dios Una mujer de Dios Un hombre de fe Una mujer de fe A orar Por esas familias No quiero ser Que no quiero que usted diga Que es una indolencia Yo quiero que usted entienda Que Dios nos llamó A cada uno de nosotros Para poder orar No para que usted comente Si usted No puede resolver Una situación Ore Clame Para que tu espíritu Se levante En este tiempo de adversidad Como era el tiempo de Israel 40 días Estuvo este gigante Mañana, tarde y noche Inmovilizando Al ejército Inmovilizando Y eso es lo que quieren Lo que quiere hacer El enemigo con la iglesia Quiere inmovilizar Yo estoy convencido Que viene la cosecha Más extraordinaria Sobre la faz De la tierra De personas Que van a conocer A Jesús Y sus familias También Y sus entornos Y sus comunidades Pero quiero decirte Que cuando Usted se llena Del entusiasmo De Dios Alguien verá Que hay algo Diferente en tu vida La Biblia dice Que ese día David Escuche David se ofreció Y dijo Que hay que hacer Hay que ir contra este gigante Y salió a la batalla Y dijo El Dios de los ejércitos Está conmigo Que este tiempo de crisis Puedas tener una declaración Diferente La batalla Yo estoy convencido Que la batalla Que David Le ganó A Goliad No la ganó Porque está bien El tema De la onda Ya vamos a hablar De la piedra Y la onda En la cabeza De Goliad Pero él Antes De la batalla Hizo una declaración Hoy Hoy El Señor Me entregará Tu cabeza Hoy Delante Del Dios Todopoderoso Cuando usted declara Cuando te levantas A la mañana Recobras el entusiasmo Y declaras Hoy es el día Donde el Señor Hace un milagro Hoy es el día Que hizo el Señor Para adorar Hoy es el día Que se destraban Los impedimentos Hoy es el día Que recupero Mi sanidad Que recupero La posibilidad De poder avanzar Crecer La vida Se levantó David Y fue ahí Enfrentó Hay circunstancias Que usted tiene que enfrentar Escuche esto Todo tiene riesgo En la vida No podemos vivir Una vida sin riesgo Si usted Si En este tiempo Tienes que hacer cosas No dejes de hacer cosas Cuidate Protégete Pero tomar riesgos Riesgos internos En tu corazón En tu mente Para declarar Para orar Para establecer Estos son tiempos De que debemos Predicar la palabra La Biblia dice Predica en tiempo Y fuera de tiempo Hay cosas que usted Tiene que hacer Nadie las va a hacer Por usted David entendió Que era su momento Quizás te sientes Sin herramientas David no tenía herramientas De guerrero No le calzaba 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 de una milímetros para poder matar a esa distancia, a ese varón. Quizás tú estás sintiendo en este momento que lo que tienes en tus manos no puede funcionar. Que las herramientas están quebradas, dice el pastor, pero no estoy endeudado, estoy enfermo, estoy en adversidad tremenda, estoy en pelea, estoy quebrado, dice el pastor, estoy quebrado. No tengo posibilidad, pero en Dios, todo lo que te pongas en las manos de Dios en este tiempo, será para avance y crecimiento. No digas poco en las manos, porque si vas a creer en Dios eterno, eso que tienes en las manos, depositado bajo un corazón correcto, en un entusiasmo, en una vida de fe, en una vida de declaración, eso, mi querido, mi querido, puede acelerarse a una velocidad. Que Dios hará milagro a tu favor. Yo oro en esta hora, te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que sales de todo este momento, de toda pasividad, de toda falta de entusiasmo. En el nombre de Jesús se abre un panorama para tu vida y todo panorama nublado. Hoy, hoy, hoy se abre y la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le cooperan a bien, todo te cooperará para bien. Puedes confiar en Dios de todo corazón. Por eso, si estás escuchando este mensaje y usted quizás se alejó de Dios por la adversidad, ponga así la mano en tu corazón y diga, Señor, quiero volver a mi camino, me arrepiento de mis pecados, quiero que seas mi Rey soberano y mi Rey absoluto. Amén y Amén. Dios te bendiga. La verdad, qué palabra tan alentadora que hemos recibido del Pastor Fico Ruiz. Realmente, qué motivadora que es y aparte de todo eso, en este tiempo tenemos que animarnos. Tenemos que animarnos a pesar de que las cosas puedan, capaz, complicarse, pero nosotros, en nuestro ser y en nuestro espíritu, hemos recibido esta palabra que fortalece nuestra alma y nos da esas ganas de emprender, ese entusiasmo para seguir adelante. Bueno, precisamente lo que hablaba nuestro Pastor es que hoy es el día, ¿sí? Hoy es el día en que nos determinamos, hoy es el día en que tomamos la aposta y decidimos seguir a Jesús, en el que decidimos conocerle cada día más. Y una de las maneras, como hablaba nuestro Pastor, de ser lleno del espíritu de él, de ser lleno, de tener ese entusiasmo, implica ser lleno de su presencia. Por eso, una de las maneras, no es solamente que te quedes con esta conexión, sino que puedas sumarte, ¿sí? Que puedas sumarte hoy a los cultos presenciales, que puedas sumarte a cada reunión, a cada actividad que tenemos como iglesia y también a las casas de paz, ¿sí? Hoy vamos a tener las casas de paz, bueno, durante la semana la tenemos. En el día de hoy vamos a tener nuestros lugares presenciales, donde vamos a poder congregarnos, reunirnos ahí y celebrar el nombre de Jesús, ¿sí? Y bueno, también algo importante que vamos a hacer hoy es la fiesta de la familia, así que te esperamos hoy, ¿sí? En San José, Camino al Perú al 1800, en Villa Carmela, también hoy a las 20 horas, en Salón Janucá, en Banda Río Salí, Salón La Blanquita. También estamos los viernes, en Tanfibiejo, en Buenos Aires los sábados y en San Miguel de Tucumán los sábados a las 20 horas. Y bueno, como te comentábamos recién, hoy vamos a celebrar la fiesta de la familia. Así que no te quedes sola, no te quedes solo en tu casa, convoca a todos tus seres queridos, capaz que vos decís, bueno, tengo mis familiares lejos, convocalos, llamalos, que puedan presenciar con vos un tiempo de unidad, un tiempo de que puedan recibir una palabra y un momento de adoración juntos. Así que dice la palabra de Dios que donde se reúnen dos o tres, ahí Jesús está. Así que te invito a que puedas motivar a todos, a todos, desde el más pequeño al más grande, para que pueda presenciar esta fiesta de la familia. Sí, así que, bueno, te esperamos hoy 20 horas y que puedas asistir, que puedas llamar a todos tus seres queridos y podamos participar de un momento poderoso, de un momento de gran bendición. Así que, bueno, ahí donde estás queremos invitarte, como te dijimos recién, a las Casas de Paz. Te contamos un poco de qué se trata. Las Casas de Paz es un lugar, una casa que abre sus puertas para compartir de la palabra de Dios, para aprender a leer la Biblia, a comprenderla, a poder entender cuál es la voluntad de Dios y el propósito que Dios tiene con tu vida. Así que, bueno, de esta manera, acordate, comunícate con nosotros vía WhatsApp o en las redes sociales. Comparte esta transmisión que estamos convencidos que será de mucha bendición para tu vida y para toda tu familia y tus seres queridos. Será hasta la próxima transmisión. Nos vemos. El próximo domingo. Bendiciones. Bendiciones. En un mundo tan convulsionado, todavía hay esperanza. Puede reinar el caos y la incertidumbre, pero todo puede ser transformado y cambiado si las personas nos conectamos con Dios. Hay esperanza si reconocemos a nuestro Creador. Somos casa de transformación, un lugar donde las personas se conectan con su propósito de vida, un espacio para que las personas desarrollen su máximo potencial. Somos una gran familia en muchas ciudades. Conectamos a las personas con Dios y con el propósito de sus vidas. Creemos que con Jesucristo todo puede ser transformado. personas, familias, ciudades, porque nada está perdido. Creemos que el ser humano puede reconciliarse con Dios, ser afianzado y enviado para transformar su entorno. Si una persona puede cambiar, una familia puede cambiar. Y si una familia puede cambiar, una ciudad puede cambiar. Entonces, podemos tener esperanza de que una nación puede ser transformada por el poder de Dios. Somos una iglesia en muchas ciudades, una familia en muchas ciudades. Estamos en diferentes lugares de manera online y presencial. Somos casa de transformación. ¿Te sumas a este proyecto del cielo aquí en la tierra?